Les voy a presentar a mi novio. Me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando. Pero con ese deseo de visualizarnos juntos para... Tal parece que Adamari López nuevamente ha permitido que un hombre toque su corazón y ha vuelto entonces a encender las redes sociales al verse muy cerquita con un famoso instructor de Zumba. Y es que a pesar de que muchos mantenían la esperanza de su reconciliación con Tony Costa, pues desafortunadamente para esas personas, hace tan solo unos días, esta presentadora boricua estuvo encendiendo las alarmas al aparecer en un video junto al instructor de Zumba, Martin Mitchell. Y es que recientemente se les ha visto bastante juntitos en los últimos días, además de salir bailando de la manera más sexy y graciosa que se pueda. Y aunque ya anteriormente habíamos visto en otra oportunidad a López y a este famoso bailarín, bailando de manera muy provocativa y sexy el tema de Romeo Santos, lo cierto del caso es que ahora este baile ha subido un poco de tono. Y estuvo compartiendo entonces nuevamente un clip donde se le puede ver a ella junto al profesor de Zumba, bailando de forma muy apasionada el tema Alaska que canta Camilo junto al grupo firme. Y es que no es la primera vez que la chaparrita consentida nos deja entonces con la boca abierta y con una pregunta en el aire. Porque al igual que su primer video donde bailaba el tema de Romeo Santos, este también tuvo un desenlace inesperado. Así que muchos están entonces con la duda de saber si existe realmente algo entre ellos dos, o simplemente están bromeando con el público. En esta oportunidad, tal como sucede en este tipo de temas musicales, vimos entonces como Adamari y el bailarín bailan bastante juntitos, lo que de inmediato hizo que se subiera un poco la temperatura, y que más de uno se pusiera a imaginarse y a especular ciertas situaciones. Pero tal como sucedió en su primer video en el que aparecen bailando el tema de Romeo Santos, también vimos como la mamá de Alaya aparentemente parecía darle un beso en los labios a su atractivo acompañante. Pero de nueva cuenta, al final del video terminamos con la sorpresa de que ella se contuvo y lo vuelve a rechazar. De hecho, ese beso se iba a producir en una estrofa que habla precisamente sobre ese tema. Así que esto finalmente hizo que muchos pensáramos que iba a pasar algo entre ellos dos. Pero nuevamente nos dejaron con las ganas. Pero lo que justamente llamó notablemente la atención después de este baile, es que Michelle subió un mensaje a través de sus historias de Instagram, donde habla del amor propio de una mujer. Mensaje que además habla de una mujer que se perdonó y abrazó sus defectos. Pero además hay una parte de dicho mensaje que de inmediato muchos fanáticos consideraron era directamente para Damari López. Pues dicho mensaje decía, dejaste de lado los amores que te hacían sentir incompleta y te enamoraste lindo de lo que ves en el espejo. Así que la pregunta que muchos se hacen en este momento es si este mensaje sería una simple casualidad o sería un dardo directo al corazón de la querida actriz y animadora boricua. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.